Dios para la caca que vimos al principio Dios es parte pájaro, parte felino y parte guleta Para caca Queremos a los chasquis representando a los corredores de maratón Como a través de los chasquis se transforman en fontistas modernos Al son de los fontús, de los chasquis, los fontistas parten en todas direcciones Para llamar a las naciones participantes Llegan 41 bailarines representando cada nación Y aparecen 41 dioses prehispánicos que los retan en una competición atlética amistosa Que une la iniciación sagrada del Inca, del Guarachicuy y los Juegos de Lima 2019 La coreografía se inspira en la danza de tijera y del atletismo Como épocas pre-colombinas Llegamos a los chasquis Sonrando sus corretas Y llamando a las 41 naciones que competirán en estos Juegos Panamericanos 2019 En este momento 41 dioses desafían las naciones americanas para demostrar su valor atlético En este momento 41 dioses desafían las naciones americanas para demostrar su valor atlético Las 41 naciones son partes a propósito de los Juegos Panamericanos Lima 2019 En la primera edición solamente para que conozca el detalle De los Juegos de 1951 compitieron solamente 21 El territorio Inca Ellos llevaban estas trompetas Llamadas trompetas de tutu Hechas con un caparazón Que precisamente se utilizaba estas corretas Para anunciar el arribo De un chasqui A una estación O a un campo Como se le conocía Maravillosa Realmente ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Estamos observando un evento realmente increíble En colores, belleza y historia Representantes Estamos disputando En las 39 disciplinas deportivas En los Juegos Panamericanos 2019 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! right